Entusiasmo, energía, ganas y mucha diversión son parte de las actividades que viven día a día los participantes del campamento vacacional en la quinta deportiva Los Samanes. La mañana de hoy fue llena de juegos recreativos para despertar los ánimos en los participantes. Se realizó juegos como los ensacados, el cual divirtió mucho a los chicos. Luego más juegos y ejercicios, todo con el propósito de que los niños se diviertan y pasen una mañana llena de entusiasmo. ¡Sigue, sigue! ¡Dale que sí llegue, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso es chivo! ¡Arriba llega, arriba llega! ¡Dale, dale! ¡Pero último! Yo saltaba más largo, ¿cierto? ¡No era puro! ¡No era puro! ¡No era puro! ¡Eso! 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 ¡ ¡Corre allá! ¡Corre pues! ¡Vete acá rapidísimo! ¡No! ¡Déjamela! ¡Deja el papel ahí! ¡Deja el papel! ¡Rápido 5! ¡Topa y regresa! ¡Dos! 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 ¡Grabense ustedes! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vase! ¡Dale Chimbo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí se les quita la pereza! ¡A ver ese estudiante! ¡Roberto! ¡Allá se fue el otro! ¡Ven para acá! ¡Todavía no he mandado a nadie! ¡Por eso yo no tomo una botella y el dedo! ¡Vale despacio! ¡No! ¡No! ¡Vale despacio! BUTAS POS ¡Va! ¡SG roughly! ¡Adiós! ¡Adiós!